Bien amigos, nos siguen por las redes sociales, esto es el Club Deportivo Fantástico, como verán a mis espaldas, ya dio inicio a la segunda cuadrangular de baloncesto, la restauración, también están participando los clubes Eduardo Brito, Batey 3, también Gregorio Luperón, el club, un club invitado. Bien, como debería esperar, el Club Deportivo Fantástico, en el día de hoy ya empezó a jugar desde las 9 de la mañana, ya se jugaron las categorías minibuque, intermedio, infantil, ya se está jugando la categoría juvenil, y en breves horas, a partir específicamente de las 7 de la noche, estará en el día de la inaugurada de este torneo. Esta es la segunda versión, como ya hemos dicho, está dedicada al licenciado Moisés Rodríguez, el cual ha hecho grandes aportes, no solamente a esta institución, sino también al deporte en general. Así que, desde hoy hasta el próximo domingo, estaremos dando una cobertura especial de este segundo cuadrangular de baloncesto, la restauración CDF 2013.